Los vuelos internacionales desde Peinador regresan a partir del 1 de noviembre y hasta diciembre de 2025. Las dos rutas confirmadas por el Consejo de Vigo son las de Londres y Bruselas, a la espera de una tercera que está entre Dusseldorf, Amsterdam o Dublín. Se amplía a Urense la búsqueda de los autores de la brutal paliza a dos jóvenes en Vigo. La Policía Nacional centra la investigación en esta ciudad de donde podrían ser los autores de los hechos. Abanca se ha comprometido a mantener abiertas de forma indefinida las 134 oficinas de los municipios donde es la única entidad. Además, ampliará el horario de atención en Ventanilla a las personas mayores hasta las 2 de la tarde. Un día antes de la retirada de la mascarilla en exteriores, Galicia supera la barrera de los 3.000 muertos con COVID. Hoy el área sanitaria de Vigo registra su mayor caída desde el pico de la ola. Sanidad de notifico este miércoles 737 contagios y más de 1.400 altas. La lluvia vuelve mañana a Vigo después del enero más seco de la última década y en pleno preaviso de sequía. Será a partir de mediodía cuando haya que sacar los paraguas para protegerse de una lluvia que se prevé intensa.